Un pacto para vivir Odeándonos sol a sol Revolviendo más En los restos De un amor Con un camino recto A la desesperación Desenlace en un cuento De terror Seis años así Escapando a un mismo lugar Con mi fantasía Buscando otro cuerpo Otra voz Fue consumiendo infiernos Para salir de vos Intoxicado, loco y sin humor Oh 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 Oh, 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 oh Si hoy te quedé aquí Cuando haga esta canción Me sentiría raro No tengo sueño Mi panza, mi gran Tuve un golpe energético Milagro y resurrección Y eso que estaba tieso Bajo control Uh, el poder siempre manda Si para tenerte aquí Habría que maltratarte No puedo hacerlo Oh, 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 oh Son mi Dios Te veo en deshonro Y yo fui tiembrón Que idiota Tras el amor Y hoy quiero darle rienda Hoy quiero darle rienda A esta superstición Un pacto para vivir 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 Un pacto para vivir